Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias Uno. Esta noche en Noticias Uno, el Tuso Sierra, uno de los testigos principales de la actual defensa de Uribe, reveló bajo juramento hace 10 años, como desde entonces el presidente conseguía testigos falsos a través de paramilitares en prisión. Noticias Uno tiene en su poder la declaración original y completa del Tuso Sierra en 2010. El Tuso reveló entonces la alianza gobierno y paramilitares presos para clausurar la Corte Suprema. Tenemos la prueba de que la Fiscalía no consideraba necesaria la detención del gobernador de Antioquia, sin embargo, la solicitó. General en retiro de la policía califica a los defensores de derechos humanos como ratas que hay que exterminar. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica regresó y por partida doble al gol el Tigre, Radamel Falcao García, en el empate de Galatasaray frente al Simas Cor. También regresó a la titular de Napoli, David Ospina, y fue victoria 3 por 1 sobre Boloña. Y en Colombia, la América de Cali celebra su tercera victoria por la Liga, esta vez sobre el Pereira. Aquí está, esta es la imagen del día. Los testigos de esta agresión y de las anteriores pueden acudir a la justicia sin temor a sus represalias. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias Uno, con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Alias El Tuso Sierra es hoy testigo importante de la defensa del expresidente Álvaro Uribe, pero hace 10 años declaró bajo juramento la alianza que, según él, hubo entre los paramilitares de la cárcel de Itagüí y la casa de Nariño. Juan Fernando Barona. Mónica, en una declaración de más de 30 horas, El Tuso empezó contando cómo se hizo la carta de alias Tasmania que el presidente Uribe exhibió como prueba de la conspiración de la corte contra él. En octubre de 2007, el entonces presidente Uribe y la casa de Nariño anunciaron que el jefe de Estado había recibido una carta del ex paramilitar preso en la cárcel de Itagüí, José Orlando Moncada, alias Tasmania, en la que aseguraba que el ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez, le había ofrecido beneficios jurídicos a cambio de involucrar a Uribe en el asesinato de otro ex paramilitar en 2003. Así lo comunicó el entonces presidente. Cuando llega la carta, para mí no es suficiente. Yo pido la investigación a la fiscalía cuando la directora del DARME confirma que la persona que me envió la carta se ha ratificado en una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, la casa de Nariño no pudo explicar cómo un delincuente raso y preso había logrado que una carta suya llegara a manos del jefe de Estado sin ningún sello de recibido ni de erradicación. En una declaración juramentada, Juan Carlos Sierra aseguró que el entonces presidente Uribe mintió. Quiero contar la novela de la carta, cómo llegó, que salió el presidente a decir que por medio de un abogado, que yo no sé qué, que me la entregaron, miente, la carta la mandé yo por medio de Sergio González Mejía. Juan Carlos El Tuzo Sierra, quien en 2007 también estaba en la misma cárcel de Itagüí junto con otros paramilitares en desarrollo del proceso de desmovilización de las autodefensas, aseguró en declaración juramentada tres años después y ante el magistrado auxiliar Iván Velásquez y un procurador delegado de Alejandro Ordóñez, que la famosa carta de Tasmania fue redactada por miembros de la casa de Nariño y fue llevada a la cárcel por el abogado Sergio González, que tenía contactos con Mario Uribe, primo del presidente. Ellos hacen una carta, la famosa carta que le el presidente por televisión que dice un paramilitar me acusa de mandar a matar a otro paramilitar. De manera meticulosa y precisa, el Tuzo Sierra reveló que antes un proyecto de la carta había sido llevada por González a la cárcel, que la revisó el paramilitar Ernesto Báez y que éste le sugirió a la casa de Nariño que hiciera varios cambios. Vuelve y lee la carta a Báez y Báez hace una recomendación de que le cambien unas cosas a la carta. Él mismo dice que se le cambia y se le cambian unas cosas, se llevan la carta modificada para que ellos la prueben. De acuerdo con el Tuzo, la casa de Nariño aceptó los cambios sugeridos por Báez y volvieron a redactar la carta. Entonces se la llevaron a la prisión y el Tuzo se la puso a firmar a Tasmania. A cambio, los jefes de las autodefensas empezaron a pedirle al gobierno varios beneficios. Me dijo estas palabras, Julián, como si fuera hoy bajo el juramento. Me dijo Julián, esto es lo que está es bueno, esto lo tenemos que aprovechar en favor de nosotros. Sierra también reveló que pidieron la inclusión de Tasmania en el acuerdo de justicia y paz y su traslado de celda. Todo fue concedido. Me toca mi celda, abro la puerta, veo a Tasmania con las cositas, con el mayor Acuña, teniente Franco, y me dicen orden presidencial de pasar a Tasmania. También solicitaron el traslado de alias Macaco, que había sido enviado por el gobierno a Altamar en una fragata de la Armada Nacional, y de don Bernas de la cárcel de Cómbita a la de Itagüildo. Con lo que nosotros pedimos, nos cumplieron. El Tuso pidió revisar las noticias publicadas para confrontar su versión y que la Corte pudiera confirmar que todo lo que dijo era verdad. La presunta alianza entre los paramilitares de la cárcel de Itagüí y el gobierno Uribe terminó con la extradición de todos ellos a Estados Unidos en una madrugada y sin previo aviso. De manera detallada y meticulosa, el Tuso Sierra reveló el profundo resquemor del presidente de la República contra la Corte Suprema por sus investigaciones sobre la parapolítica y por eso su presunta intención de clausurar ese tribunal. Eduardo López Júquera. Mónica, el Tuso mencionó con nombres propios los magistrados de la Corte que estaban en la mira de la Casa de Nariño. En su declaración bajo juramento y en diligencia formal desde Estados Unidos ante la Corte Suprema de Justicia en junio de 2010. Esta declaración es rendida bajo juramento con las advertencias de lo que implica el falso testimonio. El extraditado Juan Carlos el Tuso Sierra reveló con detalles sorprendentes una alianza que a petición del gobierno Uribe, según el reveló, hicieron él, alias Julián Bolívar, alias Ernesto Vález y otros jefes paramilitares, son recluidos en la cárcel de Itagüí con la Casa de Nariño. ¿Sabe qué quería el gobierno nacional? ¿A qué quería llegar? A tumbar la corte. Las palabras textuales fueron las siguientes. Vamos a montar una corte ad hoc. La historia conocida fue sobre el complot del gobierno contra la corte, pero no se sabía que en esa conspiración habían participado activamente los presos de Itagüí. Iban tras la cabeza del doctor Iván Velásquez, iban detrás de la cabeza del doctor Jesse Ramírez, iban detrás de la cabeza de Julio César Valencia Copete, iban detrás de la cabeza de este magistrado Gómez Quintero. El Tuso cierra hoy. Diez años después, testigo a favor de Uribe, aseguró que el gobierno estaba dispuesto a pagar porque los paramilitares consiguieran documentos, fotos o cualquier prueba contra los magistrados. Pagaban 50 millones de pesos para que lo buscaran de los archivos. De hecho, buscaron a un abogado y nunca se prestó para eso, que se llama José Luis Jiménez, el suyo, doctor Iván. Porque decían que usted era comunista. Le querían encontrar todos los pecados. Pagaban 50 millones de pesos. El Tuso refirió la persecución contra el presidente de la Corte Suprema, Jesse Ramírez. Y de Jesse Ramírez están ofreciendo dinero para que sacaran una foto. En esta participa Mario Iguaran Arana, de que buscaran una foto, que aparecía Jesse Ramírez con Giorgio Sale en las corralejas de Cincelejo. Mario Iguaran fue fiscal general de 2005 a 2009. Me mandaron la razón a mí de que tocara a Mancuso, para que Mancuso le mandara la razón a Giorgio Sale. Yo fui a buscar a Mancuso. Le dije, Mancuso te manda a decir Mario Uribe, estas palabras, tan, tan, tan. Y quien le da esta información es el fiscal Mario Iguaran, que necesitan esa foto de carácter urgente. Mientras que en el caso de César Julio Valencia Copete, quien también llegó a presidir la Corte Suprema en aquellas fechas, el ataque contra él, según el Tuso Sierra, se ordenó. Con Valencia Copete, la famosa llamada, la famosa llamada de que el presidente llamó y que preguntara por el caso de Mario Uribe, verdad. Ustedes pueden recoger el récord de ese teléfono, no sé cómo funcionará. Él de ese mismo teléfono habló con Santiago, habló con Mario, y habló con el abogado Sergio González. Las declaraciones de hace 10 años del Tuso Sierra, desde una cárcel federal en Virginia, Estados Unidos, recobran importancia después de que la fiscalía, con base en un supuesto testimonio suyo, entre otros, solicitará precluir la investigación que por manipulación de testigos y fraude procesal se adelanta contra Álvaro Uribe. El testimonio espontáneo de alias el Tuso Sierra en relación con la carta de Tasmania describe una relación entre la presidencia de Álvaro Uribe y los paramilitares presos en la cárcel de Itagüí a través de un abogado cercano a Mario Uribe y dijo que los nombres de los conspiradores asegura que como contraprestación por su ayuda al presidente, ellos lograron conseguir dádivas. La carta, según el testimonio de Juan Carlos el Tuso Sierra, no fue redactada por Tasmania. Esa carta no la hizo Tasmania y en la retractación él dice que él no sabe manejar un computador, tiene toda la razón. Alias el Tuso, entonces preso en Estados Unidos, contó cómo consiguió la carta dentro de la cárcel de Itagüí, en la que estaban los sometidos al proceso de justicia y paz a solicitud del abogado de alias Don Berna, Sergio González, que motivó una convergencia entre criminales y funcionarios de la presidencia. Entonces ahí aparecen ya los personajes, José Obdulio Gaviria, Santiago Uribe Vélez, Edmundo del Castillo, Bernardo Moreno, Mario Uribe y el presidente Álvaro Uribe, María del Pilar Hurtado, Marta Inés Leal. Ellos hacen una carta, la famosa carta que le el presidente. Gaviria era entonces el asesor presidencial, del Castillo el secretario jurídico, Moreno el secretario general de la presidencia de Álvaro Uribe y Hurtado Inés Leal, la directora y subdirectora del DAS. Según su declaración a la corte, el texto fue preparado por un grupo de subalternos del entonces sí presidente Álvaro Uribe. La carta la redactaron en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. ¿Quiénes? José Obdulio Gaviria, Mario Uribe Escobar y Santiago Uribe Vélez. El Tuso sostiene que en la cárcel de Itagüí también se acordó sacarle ganancias al apoyo de los paramilitares a la presidencia por iniciativa de los jefes del bloque central Bolívar, Ernesto Báez y Julián Bolívar. Subía a la celda de Julián Bolívar y le dije, Julián, tengo una cosa delicada para contarte. Pú, 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 iba a la carta, hermano, me dijo estas palabras, Julián, como si fuera hoy bajo el juramento. Me dijo, Julián, esto es lo que está es bueno, man, esto lo tenemos que aprovechar en favor de nosotros. En retribución, el Tuso dijo que se había logrado regresar a tierra alias Macaco, que pagaba prisión en un barco en alta mar y que devolvieran de cómbita de Itagüí a alias Ernesto Báez. Y asimismo narró que el desprestigio de las congresistas Yidis Medina también fue organizado desde la presidencia y pagado por los hermanos Gallón Henao. Rueda de prensa que dio el periodista Chucho para que desprestigiera a Yidis Medina fue organizada directamente por la presidencia en coordinación con María del Pilar Hurtado. Yidis Medina fue la congresista que vendió su voto para hacer posible la reelección de Uribe y que, sintiendo que no le cumplían las promesas que le habían hecho por hacerlo, resolvió delatar su negocio ilícito con la presidencia y abrir la caja de Pandora de la Yidis Política, que luego provocó la condena de Castillo, Moreno y Hurtado. El testimonio de Francisco Taborda, un paramilitar sentenciado por el asesinato de 80 personas en el río Naya por inventar falsos testimonios contra un senador al que perseguía Uribe y con una deuda con la fiscalía por mil millones de pesos, es el nuevo testigo de la fiscalía a favor de Álvaro Uribe. Víctor Ballestas. Mónica, el confeso y sentenciado paramilitar acudió primero a testificar contra Alexander López cuando él y el presidente tenían una controversia pública por la intención oficial de privatizar las empresas de servicios públicos de Cali. Esta semana, medios de comunicación cercanos al uribismo revelaron calificándola como explosiva la declaración de alias Turbo. Francisco Javier Taborda Gómez, un ex paramilitar del bloque Calima, que dijo haber compartido patio en La Picota por varios años con Juan Guillermo Gonzalve, el llamado testigo estrella contra el expresidente Uribe en varios procesos y en el actual por manipulación de testigos y fraude procesal. Alias Turbo habló para los abogados de Uribe y estos le entregaron su testimonio a la fiscalía cuatro días antes de que el fiscal Gabriel Jaimes revelara en público que pediría la preclusión del caso a favor del imputado. Turbo afirmó que Monsalve mentía y que recibió beneficios por declarar contra el expresidente. Cuando él empieza con sus mentiras, porque yo no voy a decir que cada uno de esas mentiras en contra del gobierno Uribe, él termina y le carga total de un cambio de 180 grados. Taborda reitera a lo largo de toda la grabación que Monsalve miente, pero ni los apoderados del expresidente ni él mismo advirtieron que él fue condenado en 2015 precisamente por falso testimonio a 51 meses de prisión. La justicia demostró que Taborda declaró falsamente en 2007 y 2008 que el senador del Polo Democrático Alexander López lo contrató en tres oportunidades para que llevara armas a la entonces guerrilla de las FARC desde Cali hasta Santander de Quilichao y que en los dos primeros viajes le pagó 500 mil pesos por cada uno, mientras que por el último le canceló un millón de pesos. Fue utilizado en el año 2005 para desviar la investigación contra miembros del ejército y servidores públicos en el gobierno Álvaro Uribe Vélez en un plan para asesinarme a mí, a miembros del sindicato y a dirigentes políticos. A Taborda se le comprobó que sus testimonios tuvieron graves incongruencias y por eso no los aceptaron y lo condenaron. Este ex paramilitar, cuyo testimonio difundió el propio expresidente en sus redes sociales, también fue condenado como partícipe de la masacre del Naya. Taborda confesó. Tiene que estar muy asustado y desesperado el señor Álvaro Uribe Vélez y sus abogados para presentar como estrategia de defensa el testimonio de un paramilitar asesino como Francisco Javier Taborda, que participó en la masacre del Naya, donde asesinaron a más de 80 personas. En diciembre de 2016, la Fiscalía publicó este documento con el que hace saber que el ex paramilitar tiene una deuda monetaria con la Fiscalía de mil millones de pesos, aunque no da detalles del proceso. Con la declaración del ex paramilitar Taborda, la Fiscalía, que antes lo investigó y descalificó como testigo, sustentará parte de su decisión de precluir el proceso a favor del exmandatario. El testigo más consistente contra Álvaro Uribe en el actual proceso penal es Juan Guillermo Monsalve, quien ha declarado desde 2011 contra él, pero hay otro declarante de esa época que sostiene sus denuncias. Pablo Hernán Sierra, ex alias Alberto Guerrero, fue en las décadas de los 80 y 90 el jefe del bloque paramilitar Cacique Pipintá, que actuaba en Antioquia. Aunque recientemente no ha sido mencionado en las noticias, tanto como el preso Juan Guillermo Monsalve, es, junto con este, uno de los testigos más firmes en sus declaraciones contra Álvaro Uribe. Si bien Sierra no tiene relación con el caso de soborno a declarantes que llevó a la Corte Suprema a ordenar la detención domiciliaria del exmandatario, sino con la supuesta creación del bloque paramilitar Metro por parte de los hermanos Santiago y Álvaro Uribe, ratificó en entrevista con Noticias Uno sus denuncias. Sí me sostengo en que el expresidente Uribe tiene que ver con la conformación del bloque Metro. ¿Por qué razón? Porque así ocurrió, así ocurrieron los hechos, así está demostrado, así está escrito, y no hay una sola mentira en lo que vengo diciendo. Sierra, quien se encuentra en la prisión de máxima de seguridad de Cómbita, aseguro que el fiscal Gabriel Jaimes, que pidió precluir la investigación por falsos testigos a favor del exsenador, no tuvo en cuenta, en el contexto de sus decisiones, las declaraciones que dio ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en 2011 y años siguientes. Este fiscal Gabriel Jaimes, que tiene el proceso ahorita del expresidente Uribe, ni siquiera llamó a nadie de las personas que aparecen en las pruebas que yo entrego, a nadie llamaron a declarar para ver si es verdad o es falso lo que yo estoy diciendo. Entonces, desde ahí se ve la fiscalía, cómo está entregada al expresidente Uribe. Pablo Hernán Sierra contó que le entregó a la Sala de Instrucción de la Corte en octubre de 2019 a una USB que contiene detalles que presuntamente comprometen a Uribe. ¿Usted se va a ratificar, señor Sierra? Sí, va a ratificar, va a entregar 10 videos. El ex paramilitar que paga una condena de 40 años por los crímenes que cometió dijo que no le extrañaría si surgen otros testigos de la defensa de Álvaro Uribe para desacreditar sus declaraciones, como le estaría ocurriendo a Juan Guillermo Monsalve. Aquí cualquier cosa que se diga en contra de lo que estamos diciendo, Juan Guillermo Monsalve y yo es totalmente falso. Juan y yo estamos hablando lo que conocimos y lo que vivimos en la región. Pablo Hernán Sierra recordó, como lo ha dicho en diferentes conversaciones con medios, que teme que atenten contra su vida. Un teniente, un mayor y un sargento del Ejército explicaron en sus declaraciones por falsos positivos en la JEP que el general Mario Montoya les pedía litros de sangre y que esta presión llevó a la multiplicación de los falsos positivos. En junio de 2019, el teniente Edwin Toro, exoficial de la Cuarta Brigada con sede en Medellín en 2008, declaró ante la JEP que en una oportunidad, estando en San Vicente, Antioquia, recibió la orden de rescatar a un ciudadano que había sido secuestrado por paramilitares y no de sus jefes directos, sino de alguien con quien él nunca hubiera pensado que pudiera hablar. Y se metieron los del house y me secuestraron un man y sin mentirle me llamó el presidente Álvaro Uribe a mí, me dijo que había que haber pasado con ese man, que tenía que aparecer el muchacho o aparecía o aparecía. Después añadió que las presiones para conseguir resultados en la guerra no venían exclusivamente de los comandantes de unidades. Según afirmó ante los magistrados, todo tuvo origen en las directivas que recibían altos mandos militares. Eso no es solo de mis superiores, eso viene mucho más arriba. Eso es de lo que tiene que ver con su seguridad democrática. En sus declaraciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz, otros oficiales han insistido en las exigencias sobre resultados operacionales con bajas y no con capturas por parte del general Mario Montoya, quien fue comandante de la 4ta Brigada con sede en Medellín, tristemente famosa por ser la primera en falsos positivos y comandante del ejército. Hubo guerrilleros abatidos. Creo que lo peor que le pasó al ejército es que el general Mario Montoya ha sido comandante del ejército. El pasado mes de junio, el mayor Gustavo Sotobracamonte, excomandante del GAULA Militar Casanare, aseguró en audiencia ante la Sala de Reconocimiento de Verdad que el general Henry Torres Escalante, siendo comandante de la Brigada 16, fue presionado por Montoya. Y la unidad que no diera el resultado, que no presentara muertos, lo amenazaba inmediatamente contra la Arlo, porque fui testigo varias veces cuando llegó a la brigada en una oportunidad cuando amenazó al coronel Torres Escalante. De la misma unidad militar que comandaba el general Torres Escalante, hizo parte del sargento Fiver Alberto Amaya. Este suboficial declaró en una de las audiencias que asesinó a un presunto guerrillero del Frente 28 de las FARC frente a habitantes de Paz de Ariporo, Casanare, porque de acuerdo con lo que aseguró, los pobladores agotados por las extorsiones le habrían exigido que lo asesinara. Al ver el clamor y la preocupación de esa gente, yo tomé la decisión, le dije al soldado que lo acostara y yo accioné el arma en tres oportunidades. Yo le disparé al señor. Le accioné en tres ocasiones. Entonces, el señor ahí sufrió muchísimo para morir y la gente no se fue hasta que verificó que el señor estuviera muerto. Por las confesiones en la JEP, se ha venido a conocer que las víctimas de los falsos positivos, aunque fueron en su mayoría personas del género masculino, también mataron mujeres. El exdirector de protección de la policía que por tal razón tenía en sus contactos el teléfono de un magistrado del Consejo Electoral lo levantó a insultos en mensajes directos que él entiende como amenazantes. Enrique, ¿tá? Mónica, los mensajes del general en retiro son específicos contra el magistrado, pero generaliza la definición de ratas a las que hay que exterminar, a los defensores de derechos humanos que están siendo exterminados. Los que promueven la guerra no exponen la vida de sus hijos. Los que con su silencio o manipulación se hacen cómplices de los falsos positivos deberían recordar que mañana las víctimas pueden ser sus hijos. Nadie puede ser indiferente al llanto de este niño. Este trino, el defensor de derechos humanos y magistrado del Consejo Nacional Electoral Luis Guillermo Pérez, desató varias respuestas del exdirector de protección de la policía, el general en retiro, Luis Humberto Poveda, quien señaló a las guerrillas de ser responsables de la guerra y calificó a los defensores de derechos humanos como ratas asesinas. No más defensa de las ratas asesinas que hoy posan de defensores de derechos humanos, no más defensa de la maldad y criminalidad con escritos adornados, queriendo engañar a los jóvenes incautos estúpidos que no conocen la verdadera historia de los salvajes y asesinos del pueblo. El general en retiro argumentó que la izquierda llama a guerreristas a quienes combatieron a las FARC y acusa a los defensores de derechos humanos de tener relación con criminales. No más escritos engañosos y ofensivos a la gente sensata que conoce la verdad y solo ven ustedes los defensores de derechos humanos que son la voz de los criminales. El magistrado Pérez se mostró preocupado por el lenguaje que utilizó el alto oficial. En el tratamiento que le da el general Poveda a los enemigos es el de ratas, y a las ratas se les extermina. Así que es un lenguaje muy peligroso en un país donde casi todos los días se asesina a un defensor o a una defensora de derechos humanos. Consultado por Noticias Uno, el general Poveda aseguró que prefería no polemizar sobre el tema, porque eso llena de razones y une más a la izquierda, que según él, está en guerra contra la policía, y explicó que sus escritos hacen parte de un cruce de mensajes personales con el magistrado. Si se da cuenta, es un tema personal del cual él quiere sacar rédito desprestigiando y haciendo ver a la policía, y en especial a los altos mandos, como guerreristas y violadores de derechos humanos. El magistrado, por su parte, se mostró preocupado por la forma en que se están formando los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública que terminan calificando de enemigos a los defensores de derechos humanos. Es la edad la que determina el perfil de riesgo de un inversionista en proporción inversa a menor edad, mayor capacidad de afrontar los riesgos. Las inversiones en el mercado financiero se hacen de acuerdo a tres perfiles de riesgo, según la edad de la persona y la disposición de tolerar pérdidas, conservador, moderado y de mayor riesgo. Por ejemplo, si es joven y empezó a ahorrar para su retiro laboral, el mayor componente de riesgo es la probabilidad que sus inversiones no alcancen el crecimiento esperado para cubrir sus futuras necesidades, y en caso de perder dinero, tendrá suficiente tiempo para recuperarse. Es decir, es un inversionista con un perfil de mayor riesgo. Este tipo de perfil, cuyo horizonte de inversión es de largo plazo, tiene como objetivo maximizar el retorno de su inversión y está dispuesta a tolerar pérdidas considerables sobre el capital. En el caso contrario, está una persona próxima a pensionarse que debe entender que una variación brusca en el valor de su inversión es más relevante en la definición de riesgo. Aquí el horizonte de inversión es a corto plazo, es decir, menos de dos años, y por ello se busca preservar el capital y obtener un retorno, aunque bajo, estable. También está el perfil del inversionista moderado, cuyo objetivo es un retorno razonable a mediano plazo, entre dos y cinco años, tolerando pérdidas, como su nombre le indica, moderadamente. Para saber en qué tipo de perfil está usted, tenga en cuenta las siguientes preguntas claves. ¿En qué rango de edad se encuentra? ¿Qué busca con su inversión? ¿Cuánto tiempo piensa invertir? ¿De dónde provienen los recursos que va a invertir? ¿Qué porcentaje de su patrimonio son los recursos que invertirán? ¿Ha invertido antes? La Fiscalía remitió a Noticias Uno la imputación a Aníbal Gaviria con un documento que contenía el control de cambios. En este se advierte que la Fiscalía no consideraba necesario detenerlo, pero cambió de idea a última hora. Juliana Ramírez. Mónica, la Fiscalía decía inicialmente que en este momento procesar las pruebas ya estaban aseguradas y por tanto no había necesidad de detenerlo porque no podría afectar el expediente. Al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, la Fiscalía lo acusó ante la Corte Suprema de Justicia de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación de terceros por presuntas adiciones, otros síes y anticipos que afirmaron sus subalternos en la Troncal La Paz, que inicialmente se contrató a 26 meses con un valor de 41.843 millones de pesos y terminó haciéndose en cuatro años. Por las presuntas irregularidades y las supuestas conductas omisivas en esta obra de infraestructura que conecta la Cruzada de Caucasia en Antioquia y que le fue adjudicada hace 15 años al Consorcio Troncal La Paz de los hermanos Solarte, esta semana el entajuzador capturó por segunda vez al gobernador Gaviria, aunque al parecer detenerlo no ha estado en sus planes. Noticias Uno solicitó a la Fiscalía el escrito de acusación a Gaviria y su jefe de presa entregó a este noticiero un documento de Word de 240 páginas que tenía incluido el control de cambios y varios párrafos eliminados del cambio de posición de la Fiscalía. Según esta herramienta de edición de Word, inicialmente la Fiscalía pensaba que no podía restringir la libertad del procesado porque ya se habrían recaudado todas las pruebas y se encontraban aseguradas. Toda la situación puesta en presente en punto de la libertad del sindicado deja claro que no es factible pretender la aplicación de disposiciones en la normativa en la que la ponderación de marras se concluyó desfavorable y por ello no puede legalmente restringirla, de donde se colige que la situación jurídica actual del procesado se conservará como hasta ahora. Por este motivo, en el resuelve de la acusación se evidencia que la Fiscalía había eliminado los siguientes párrafos. Medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario en contra de Aníbal Gaviria Correa con condiciones personales y civiles conocidas en este proceso. Sustituir la medida de detención preventiva en establecimiento carcelario por la detención en el lugar de residencia del señor Aníbal Gaviria Correa. Aníbal Gaviria, quien se encuentra en detención domiciliaria, ha argumentado que vigilar dichos anticipos no era su deber, sino de la interventoría y en todo caso, según su defensa, dichos recursos ya se habrían amortizado durante la ejecución del proyecto. La Procuraduría, actuando como Ministerio Público, ha reprochado desde la primera vez que se detuvo a Gaviria en junio del año pasado la argumentación de la Fiscalía, en el sentido que inicialmente se acusó al gobernador como determinador no habiendo prueba de ello y por eso ha solicitado su preclusión. Ya regresamos a este Noticias Uno, la red de Independiente. Si usted cree en el periodismo independiente, busca fuentes verídicas de información. Los hechos y las verdades están saliendo a flote y vemos... ¿Qué fue lo que sucedió? En este punto de la ciudad, ahí mi camarógrafo se va a acercar un poco... Vea Noticias Uno, ahora en Cable Noticias los fines de semana y festivos a las 8 de la noche. El locutor de Barranquilla que golpeó a una mujer y dijo que por esa nimiedad no lo podía meter preso ya está atrás de las rejas. Él está confiado otra vez en Dios porque dice que él ya había robado y matado y sin embargo no estuvo en prisión. Esta mañana, en el barrio Pasadena de Barranquilla, fue capturado el locutor Rubén Villa en una operación del CTI y el Ejército. El agresor está siendo investigado por violencia intrafamiliar. Durante toda la semana pasada, las redes se llenaron de indignación por este video donde se puede evidenciar cómo Villa caminaba por la calle cuando se encontró con su expareja Karen Molinares y la agrede en repetidas ocasiones. Luego de las agresiones, apareció públicamente a decir que él no sería capturado porque las agresiones a las mujeres eran una pendejada y no iría a la cárcel. Llegó incluso a exponer públicamente que presuntamente ya había cometido otros delitos. A mí me vale madre. Yo he estado preso hoy tres veces. Yo robé, yo maté. Dios me tiene vivo. El locutor y cantante expresa que las agresiones contra las mujeres son algo inevitable en él y se siente incomprendido pues la sociedad no lo entiende. Tuvimos problemas también por lo mismo, nos habíamos separado. Rubén Villa de la Hoz permanecerá detenido mientras avanza su proceso ante la justicia. Las víctimas de este sujeto podrán testificar contra él sin miedo a la reacción del detenido. Colombia es cuarta en el ranking de los países en los que no es seguro caminar solo de noche, lo que indican los indicadores. El índice de mejor vida de la OCDE incluye el porcentaje de personas que se sienten seguras caminando por la noche. En Finlandia, resultó ser el 85.1% y en Sudáfrica, 36.1%. En Colombia, 44.4%. En Brasil, 35.6%. En Rusia, 42%. Y en México, 41.8%. Esto indican los indicadores. El guacamayo verde, el paujil de pico azul y el colibrí de Santa Marta son tres de las aves colombianas recién inscritas en la lista de especies en vías de extinción. 223 especies de aves en el mundo se encuentran en peligro de extinción y por lo menos otras 1.500 están bajo amenaza como consecuencia de la destrucción del hábitat, el cambio climático, especies invasoras y el tráfico de vida silvestre según la organización Bird Life International. Estas especies incluyen algunas colombianas icónicas como el guacamayo verde, el paujil de pico azul y el colibrí de Santa Marta. Según el científico, el cambio climático está haciendo que las especies cambien su distribución y en el caso de Colombia a elevaciones más altas. Esto genera alteraciones al momento de las migraciones, afectando especialmente la llegada de especies de América del Norte. El cambio climático también está modificando los hábitos de los que dependen las aves, como en la Amazonía, que se está volviendo mucho más seca, lo que genera afectaciones para muchas especies y a su vez hace al ecosistema más vulnerable al fuego. Cinco campesinos fueron asesinados por cuatro sicarios de una banda criminal en Catatumbo. se cree por incumplir las órdenes que su grupo había dado para que no hubiera nadie en la calle después de las ocho. Patricia Uribe. Mónica, la policía dice que no tiene idea de quiénes pudieron ser los autores de la masacre, pero lo que es cierto es que durante su recorrido pasaron no solo por puestos de policía, sino por un batallón del ejército. La masacre ocurrió en este villar en la vereda Oropoma, Ábrego, Norte de Santander, a 20 minutos de Ocaña. Hasta allí llegaron a las 11 de la noche de este sábado cuatro sicarios que se movilizaban en dos motos con armas cortas. Abrieron fuego contra quienes se encontraban departiendo en el lugar, asesinando a cinco e hiriendo a cuatro más de gravedad. Algunos nos dicen que sacaron aparte las mujeres y le dijeron a los hombres que se pendieran al piso y abrieron fuego contra todos ellos. El objetivo era asesinarlos a todos. Las víctimas, todas hombres, tenían entre 20 y 25 años de edad y que según habitantes del lugar los criminales habían ordenado un toque de queda. Se había dado la orden que después de ocho de la noche no se podía tener ningún sitio abierto por estos lugares. Son humildes trabajadores jornaleros del campo que habían salido ayer sábado a jugar billar a este sitio. El comandante de la Policía Norte de Santander, Coronel Carlos Martínez, dijo que en la zona hay grupos que se disputan el control, pero que aún se desconoce quiénes son los autores de la masacre. En la zona delinquen el GAO ELN, el GAO Pelusos y el GAOR 33. Sin embargo, en Ábrego no entienden cómo los criminales pudieron pasar sin que nadie los viera en una vía altamente transitada y con presencia de la fuerza pública. La única vía que existe queda a 15 kilómetros del batallón Santander y los hechos ocurrieron muy cerca del municipio de Ábrego. También estamos cerca del municipio de la playa de Belén donde hay estaciones de policía. En los registros de Indepaz, la masacre de Ábrego se convierte en la 16 en tan solo este año con 65 víctimas. Mañana es el Día Internacional de la Mujer, una fecha que además de la celebración nos trae los consejos de salud para ellas. Mañana 8 de marzo se conmemora en el mundo el Día Internacional de la Mujer y la mejor manera de celebrar es haciéndola partícipe y protagonista de su propia gestión de salud para que acuda a quien le pueda brindar ayuda y orientación médica. Aunque las recomendaciones son muchas, concretarlas desde muy jóvenes hasta la adolescencia y a lo largo de la madurez podría salvar vidas. En primer lugar, la vacuna contra el virus del papiloma humano. Se recomienda a la mujer entre los 9 años y los 26 años de edad aplicarse la vacuna preferiblemente antes de tener relaciones sexuales. Cuando inicia su vida sexual es importante que la mujer consulte y escoja el método de planificación qué más le conviene. Es una decisión individual y no necesita la aprobación o el permiso de un hombre al igual que la decisión de tener hijos. Periódicamente se debe hacer un control anual con el ginecólogo para que vean cuál es la situación de sus senos, cuál es la situación de su aparato genital y sobre todo para prevenir dos tipos de cánceres importantes que afectan a las mujeres el cáncer de seno y el cáncer de cervix o de cuello uterino. Es importante tener en cuenta que este tipo de situaciones pueden ser hereditarias. Si tiene familiares en línea directa con cáncer de seno esa paciente tiene una posibilidad mayor de tener un cáncer de seno durante su vida. Por eso la importancia de acudir periódicamente al especialista. La citología o el Papa Nicolau es un examen que se debe hacer la paciente una vez inicia su vida sexual activa otros recomiendan a partir de los 21 años y es un examen que se hacía anteriormente cada año hoy se ha racionalizado el examen y se hace cada tres años siempre y cuando los resultados de la anterior sean normales. Cualquier mujer al notar un cambio en su estado habitual de salud masas en sus senos dolores que no tenía o un trauma accidental debe acudir inmediatamente al médico para que reciba ayuda a tiempo. Aunque en principio se creía que la deserción por la pandemia llegaría al 25% la deserción real resultó menor que la calculada y realmente fue del 12.5%. La compañía británica QS World University Rankings especializada en educación y estudio en el extranjero publicó en su más reciente ranking el QS World University y By Subject la lista de los mejores programas académicos del mundo. En el top 10 de la lista aparecen 12 carreras universitarias en Colombia. El mejor programa universitario del país ubicado en el puesto 42 del ranking lo tiene la Universidad Industrial de Santander en la carrera de Ingeniería Petrolífera. En el puesto 45 y 46 se encuentran Derecho y Estudios de Desarrollo ambas en la Universidad de los Andes seguidas de tres programas de la Universidad Nacional Ingeniería Petrolífera Antropología y Arquitectura. Las universidades que tuvieron más programas clasificados fueron la Universidad Nacional Los Andes La Javeriana La Universidad de Antioquia y El Rosario y las carreras más escogidas fueron Administración Ciencias Sociales Medicina y Derecho por ser competitivas a nivel regional. A esta información se le suma el análisis realizado por la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN donde reveló que las matrículas del año 2020 disminuyeron pero no tanto como se esperaba. ASCUN había proyectado que la deserción sería del 25% pero los más recientes estudios evidenciaron que fue del 12.5% en el segundo semestre del 2020. ASCUN publica los resultados para seguir incentivando a los jóvenes a no dejar los estudios y resalta todos los esfuerzos hechos por las instituciones para seguir educando. además al tener los 12 programas incluidos en el Top 100 del QS Ranking se alienta a los estudiantes a seguir en la formación académica y saber que tienen muchas oportunidades. El Ministerio de Tecnologías de la Información lanzó el programa En TIC Confío con el que busca capacitar en seguridad cibernética a jóvenes entre los 11 y los 28 años en su programa Líderes Transformadores. El Ministerio de las TIC presentó esta semana la nueva inversión para que En TIC Confío Más un programa para formar digitalmente a 1.8 millones de jóvenes y niños. El uso adecuado y responsable del Internet. Se formarán a jóvenes de todo el país para tener un uso seguro y responsable de Internet. Se crearán estrategias y talleres para niños, niñas y adolescentes de 6 a 18 años y una academia de líderes transformadores dirigido a personas entre 11 y 28 años. El propósito principal es sensibilizar sobre las habilidades digitales a la vez que promover el uso transformador del Internet, pues es útil para el libre desarrollo de la personalidad del menor siempre y cuando se use correctamente. En los talleres destinados a los adultos, además de aprender sobre el uso de las herramientas digitales, también recibirán recomendaciones para el acompañamiento de los menores en el uso de las TIC. Las capacitaciones serán gratuitas e impartidas por embajadores de diferentes regiones del país y serán principalmente virtuales, pero esperan cambiar a la alternancia. Para más información, en la página web www.enticconfio.gob.co se encuentran todos los detalles. Contrabando principalmente de textiles, calzados. Cuatro semanas se va a tomar este comité olímpico. Estuvimos toda la noche frente a la cárcel. La cultura siempre será importante. Yo estoy feliz sobre todo porque este premio es... Noticias Uno, la red independiente. Nuestro video final puede llamarse La Unión. Hace la fuerza. 200 personas se unieron para subir a la loma de Bojayá, Buenavista, la planta eléctrica que les dará luz a sus casas. ¡Vámonos! 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 Así se transporta la planta de energía en el municipio de Bojayá a las orillas del río Atrato después de durar más de un mes incomunicado hoy les llegó la planta y desde las 6 de la mañana están intentando subirla. ¡Vámonos! 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 Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias de fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. ¡Feliz noche!